¡Hey, Carlos! ¡Se va a caer la tuya! ¡Se cayó la tuya! Permite Eso, que lo levante para que no pegue ahí Al pie a la otra Al pie a la otra, sí, señor ¡Ah, no, para ti! Salita en el video, Monu ¡Hasta el equipo hay que calentar las dos piedras! Ahí está el propietario feliz Con su ñeñe, con su bebé Para estrenar ¡Ah, no, para! ¡Ah, no, para! ¡Ah, no, para! ¡Gloria a Dios!